Volver 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 E canto più forte E ti vengo a cercare Sulle onde del mare E i tuoi lunghi capelli Come grandi coralli E ti chiamerò amore Solo por mí Y miraré el cielo Que me recuerda tus ojos Y siento el mar Dolce note salate Y esta noche Yo canteré más fuerte Cosí me podrás sentir Y podrás cantar Insieme a mí Cercheré una razón en el tiempo Adesso che non mi senti nel vento Pero tú estarás por siempre Y miraré el cielo Y miraré el cielo Y siento el mar Canto Solo por ti Y miraré el cielo Y miraré el cielo